Hola Benji, venganse, vamos a pasear Quieren ir a pasear bonito Benji, peludito Benji Venganse, vamos a pasear Amigos, anoche fue la peor noche de Checolín en toda la historia del Checolín De verdad que sí, ¿verdad Checolino? Ya que tuviste una noche bien freado Checolino Dije, pues no sé, ya ni me acuerdo de nada Venganse, venganse por acá Vente Zulita, vente Zulita Vente Zulita, véngase todos Vente, vente, si no, no dejas salir a los demás Vente, muy bien Bien hecho Ya salieron todos Dile, Checolín, anoche Fíjense, anoche todavía no nos acostábamos a dormir Yo creo que me acosté a dormir como a las 12 de la noche Y Checolín ya había tenido aproximadamente entre 10 y 12 ataques a sí mismo Y luego toda la noche tuvo bastantes ataques, amigos Bastantes, bastantes ataques a él mismo Pero bastantes, incluso ahora me dijo Analia Yo nunca lo había escuchado Y pues Analia tiene un sueño más profundo, ¿verdad? Y le digo, no, pues, me dice, nunca lo había escuchado Pero ahora sí lo escuché Y... ¡Ey! ¿No? No Este, y su bastantes ataques Yo creo que fue la peor noche para Checolín desde toda la historia De ataques a sí mismo Y ya no sé qué hacer, amigos Porque muchos me dijeron Pues a lo mejor la casita lo está provocando Pero el problema no es ese El problema es porque él cuando está acostado fuera de la casita En la otra casa Que se sube al sillón Que se pone en una camita o algo También sucede Entonces, también lo estábamos descubriendo Ahorita estaba platicando con Analia Que a lo mejor A lo mejor solo le sucede Bueno, en la noche le sucede mucho más que en el día En el día le sucede poco Porque en el día está distraído con otras cosas Y cosas así Pero cuando él está en su casita Está en su camita Y, pues, no sé qué sea lo que desate Oigan No sé lo que sea que desate Sus ataques a sí mismo De verdad que Anoche fue frustrante La verdad Entonces, muchas veces en la noche Salía a acariciarlo Y abrazarlo Porque estaba O sea Ya cuenta que cuando sales Él tiene los pelos parados Tiene los pelitos parados Como si estuviera enojado con alguien Y pues está enojado consigo mismo Su colita va mejor No le he visto que se la ataque O sea, que tenga Nuevos Nuevos Lastimaduras Ni nada de eso Se sienten sus Sus cascaritas Donde se va recuperando su cola Pero Hola, Mati Pero Pobre Chocolina, amigos En serio que ya no sabemos Cómo ayudarlo Y Pobrecito Pobrecito Tiene demasiados ataques Ese noche Tuvo demasiados Yo creo que unos 30 Desde Las 10 de la noche A las 10 de la mañana 30 Pero amanece Y ya no los tiene, amigos Pues ya cuando amanece Él sale de la casita Y anda jugando De hecho están todos jugando Ellos estaban jugando Y deja de tener ataques No sabemos qué sea lo que está sucediendo Cómo podemos ayudarle al buen chico Anoche le dimos su CBD Como a las 9 de la noche Le di su CBD Y luego como a las 12 de la noche Le di las pastillas Que me mandó la Suscriptora Iris Para él Y no le hicieron efecto Amigos No sé qué Que sea Creo Creo que estoy descubriendo Que cuando se cansa más Cuando vamos al terreno Y acaba más cansado Porque ayer anduvo Corriendo bastante en el terreno Todo el día Creo que esos días Tiene más ataques No sé si Esté dormido más profundamente Y luego de repente La cola le Le estorbe O qué A ver Chocolín Porque siento algo raro en su cola Ven Déjame verte Déjame Déjame verte Déjame verte Su colita está bien Está bien Solo tiene cascaritas De donde se está recuperando Ay Chocolín No nos preocupas mucho Te queremos mucho ¿Cómo te podemos ayudar? Quisiéramos poder entenderlos mejor Y poder tener un traductor Para que él me diga No es que me molesta esto Me molesta lo otro Y estábamos pensando En la probabilidad De lo de su colita De cortar un pedacito Pero qué tal amigos Si no se le quita Va a ser frustrante Haberle cortado un pedacito de colita A ver si se le quita Y luego que no se le quite Verdad Mati Sería frustrante Y bueno pues definitivamente Chocolín es un perrito especial Porque nadie más De los perritos que hemos tenido Ha tenido ese tipo de episodios Ya lo sabíamos Desde que lo trajimos La primera vez Sabíamos que lo era especial Sí Charly Sí especial Es muy especial Como tú también Pero No sabemos cómo ayudarle La verdad ¿Verdad linda? No sabemos qué hacer Con el barro chocolín Bueno Vamos a pasear Y les cuento más ahorita Bye